¡Winder! ¡Aquita la pista! ¡Bonga! ¡Aquita la pista! ¡Aquita la pista! ¡Houd! ¡Aquita la pista! ¡Aquita la pista! ¡Cảo! ¡De dónde viste?! ¡Estaba matando los gramps que sobran! ¡Para que la pista te ayuda! ¡Para que la pista te ayuda! ¡Para que la pista te salva! ¡Vamos! ¡Me recibe! Desculpe si fue que salió en usted. ¡Granada! ¿Vas sentes saudades? ¡Ah! ¿Cómo así? ¡Déjame esto! ¡Vamos! ¡Qué fué!